Este 2 y 13 de junio, únete a la competencia que congrega los mejores deportistas universitarios del Perú. Puedes inscribirte a través del área de deportes de tu universidad hasta el viernes 4 de junio. La competencia se realizará a través del aplicativo Zoom. Si quieres ver la competencia en vivo, sintoniza nuestras redes sociales el día del evento a través de Facebook o YouTube. Evento organizado por FEDUC y patrocinado por el IPD. Somos FEDUC, somos Deporte Universitario.